...enorme del equipo, estábamos muy concentrados y por suerte pudimos conseguir los tres puntos, que es lo que queríamos. ¿Hubo que doblegar y redoblar las energías en el transcurso del partido hoy? Sí, en el segundo tiempo ellos pusieron mucha gente arriba y nos metieron en un arco, pero estábamos muy concentrados y siempre bien parados, que es una característica de este equipo. Lo importante hoy era ganar. Sí, hoy no servía otra cosa que ganar y por suerte lo conseguimos. ¿Por qué lo ganaron? ¿Porque tuvieron más actitud? ¿Porque aprovecharon ese gol de entrada? Yo creo que aprovechamos el momento para golpear y después supimos administrar los momentos. Pudimos ampliar de contra y una lástima que no lo pudimos terminar antes. Tuvieron un par de chances ahí. Sí, 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 tuvimos la más clara porque ellos quizás tiraban muchos pelotazos, pero nosotros nos quedaba de contra la más clara. ¿Se sintió el desgaste del otro día? Sí, en el segundo tiempo yo creo que lo sentimos, pero este equipo tiene una entrega bárbara y lo demostró. Gracias.